Ayer, antes de dejar el Palacio de Gobierno, Lula sostuvo un almuerzo protocolar donde estuvieron Mariano Fernández, Soledad Alvear, la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Eduardo Frey, Carlos Minami. Ellos estuvieron ahí. Resulta que fue muy interesante porque se le preguntó a Michelle Bachelet sobre este asunto de Venezuela, lo del Partido Comunista en Chile y Michelle Bachelet fue muy cuidadosa. Con el Partido Comunista no quiso entrar en ninguna polémica. Dijo que vio a Janet Jara explicando que hay diferentes posturas, pero que lo importante es que el gobierno siga la lógica de asegurar que en Venezuela podamos saber los resultados verdaderos. Nada más, nada de lo del Partido Comunista, no quiso responder. ¿Qué dijo Eduardo Frey? Fue clarísimo. Dijo sobre la posición del Partido Comunista, eso no lo entiende nadie. Yo creo que el presidente ha estado claro. La situación en el primer momento que presentan todos los documentos, pero ya han pasado los días y no han presentado ninguno. Si presentan alguno lo van a inventar o lo van a hacer de nuevo, dijo. Y Frey fue mucho más duro al decir que básicamente el régimen de Nicolás Maduro es una tiranía espantosa y siniestra. En cambio Michelle Bachelet con el Partido Comunista, nada. ¿Y por qué? Bueno, porque es muy cercana al PC, eso todos lo sabemos. Pero recordemos que la nueva mayoría la formó ella con el PC en el gobierno. Pero en segundo lugar, otros veían ayer otra cosa. Michelle Bachelet cuidándose porque tiene un liderazgo al interior de la izquierda chilena, incluyendo el Partido Comunista. Recordemos que el Partido Comunista ha dicho que le agradaría incluso que fuera candidata presidencial y que lo representara a todos. Entonces tiene mucho cuidado Michelle Bachelet. No solamente por esta simpatía con el PC, sino que también por esta otra razón. Y ayer se demostró claramente. Imagínense Frey, que no es candidato a nada, obviamente, durísimo, pero además siempre ha sido claro en sus palabras. Frey no se anda con medias tintas y Michelle Bachelet pisando sobre huevos en el día de ayer. Esta situación con Venezuela sigue generando roces al interior de la alianza de gobierno. Sectores del socialismo democrático han sido tajantes al demostrar su incomodidad en torno a la postura expresada por una facción, pero con la dirigencia, las facciones por la dirigencia del Partido Comunista sobre la situación en Venezuela. A estos cuestionamientos ya se ha sumado, esta vez, el Frente Amplio. Incluso la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, generó polémica por señalar en tolerancia cero que quienes han defendido este régimen se van a poner muy rojos cuando se abra la cárcel del helicoide. Ante lo anterior, ironizó el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien si bien indicó que desconocía las declaraciones de Orellana, sostuvo que el PC efectivamente es rojo. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, indicó que espera que avance el debate al interior de la alianza de gobierno del oficialismo y que se aclaren las posturas divergentes. Esperamos que el debate dentro de la coalición pueda ir avanzando y que permita que esas posturas se vayan aclarando. Queremos que esta discusión pueda ser profunda y que reconozca los elementos internos de política interna y también de política internacional y en eso esperamos tener la mayor unidad posible porque sabemos que hay desafíos a nivel nacional e internacional complejos. A nivel internacional también hay un alza de las ultras derechas y en eso tenemos que tener la mayor unidad posible. Este conflicto ha provocado que en algunos partidos se planteen reparos a la opción de futuras alianzas electorales. Asimismo, voces de socialismo democrático han planteado que sus colectividades deberían evaluar su permanencia en la coalición de gobierno en caso de permanecer el Partido Comunista. Así lo manifestó el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, quien condicionó la continuidad de su partido en el oficialismo por las diferencias con el Partido Comunista sobre Venezuela. Eso separa la agua en términos de valores y principios que son tan fundamentales como el respeto a la democracia y por cierto el respeto a los derechos humanos. Y siento que en ese sentido el PC se ha distanciado. No es que lo estemos sacando. Ellos han tomado una posición de aislamiento al defender prácticamente como único partido en Chile a la dictadura de Maduro. Y obviamente quienes estamos en una coalición de gobierno claramente es una situación incómoda. De todas formas en el Partido Radical enfatizaron que esta postura no corresponde a la visión de la colectividad. Consultado por Bio Bio La Radio, el timonel radical Leonardo Cubillos indicó que el tema no ha sido discutido a las instancias partidarias y llamó a tener mayor responsabilidad en este tipo de declaraciones. También habló el día de ayer la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Ella indicó que aún no es el momento de tomar este tipo de definiciones abordando la presidencial. No lo hemos discutido como partido, no es el momento tampoco de hacerlo. Nosotros estamos enfocados hoy día en los temas importantes para la ciudadanía que son precisamente en este caso de las emergencias, los temporales. En tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que cada uno tendrá que asumir sus decisiones frente a la disyuntiva planteada al interior de la coalición de cara a las presidenciales. No, yo no tengo ninguna información de esa. ¿Y de parlamento fascista, dice él? No tengo ni comparto de esa calificación. Cada uno toma decisiones en función de su mirada y cada uno tendrá que asumir esas decisiones. Aún así, en el gobierno, en voz de la ministra vocera, Camila Vallejo, señalaron que confían en que, mientras el Partido Comunista respete la posición del presidente Boric sobre Venezuela, entenderán que cuentan con todo el respaldo de la coalición. A ver quién ha llevado la voz cantante en el Frente Amplio es Antonio Orellana, la ministra de la Mujer. Voz cantante para separar aguas del Partido Comunista y criticar a Venezuela. Hay otros líderes del Frente Amplio que han permanecido prácticamente en silencio. Digo los líderes que casi siempre están hablando. O sea, qué pasa con Diego Vela, qué pasa con Vinter, qué pasa con Diego Ibáñez. O sea, los principales líderes del Frente Amplio muy callados porque recientemente, hasta hace no tanto tiempo, apoyaban a Venezuela. Antonio Orellana, clarísima con respecto a las críticas al régimen de Nicolás Maduro. ¿Y Andura? No, dice, incluye, dice, todas las personas que han defendido este régimen en esta situación se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del helicoide. Eso incluye a todas las personas que actualmente están defendiendo algo que es indefendible. Como es el caso del Partido Comunista, el grupo de Puebla o Podemos de España. Especificó junto con todas las personas que han señalado que esto está dentro de los límites de lo aceptable. Y además calificó al régimen de Maduro como dictatorial. Clarísima. Así de simple. Y esto es lo que no ha gustado a Carmona. Exactamente. ¿Con quién se vio las caras el día de ayer en el Comité Político Ampliado de este lunes de la moneda que se desarrolló mientras el presidente Boric estaba reunido con el presidente Lula? Y en el donde también llegó la senadora Vodanovic, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, Lautaro Carmona del Partido Comunista, Constanza Martínez del Frente Amplio y el diputado Tomás Hirsch, que es presidente de Acción Humanista. Este comité político ampliado estuvo encabezado el día de ayer por Álvaro Elizalde, que es el ministro de las expresas. Y por último señalar algo. El símil del Frente Amplio en España es Podemos. Las relaciones entre Podemos y el Frente Amplio han sido estrechísimas. Con visitas acá y para allá, fotos conjuntas, con iglesias por ejemplo en España, de Giorgio Jackson, de otros. Y resulta que acá hay un quiebre con respecto a Venezuela, pero eso naturalmente que empieza a agredir las relaciones entre el Frente Amplio y Podemos. Han manifestado públicamente diferencia. Ahora, yo no sé lo que está pasando en el interno del Frente Amplio, porque hay muchos en silencio. Por ejemplo, ¿quién había estado tuiteando en el último tiempo bastante? ¿Quién es? Giorgio Jackson. ¿Dónde está? ¿Lo ha escuchado? No. Giorgio que habla, está hablando harto en el último tiempo. Estuvo dando entrevistas. Callado. Entonces, ¿qué va a pasar al interior del Frente Amplio con esto? ¿Van a seguir a Antonio Orellana o no? ¿Van a seguir a Gabriel Boric, que es su líder? El gran líder hoy día es Gabriel Boric. ¿Lo van a seguir o va a haber reticencia? Esto es lo que se va a decantar, yo creo, en las próximas horas.